Música 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 Cierra la luz, agua de brindad, la niña se acerva y es Oh, oh, la de tu, oh, la de tu, oh, la de tu Llamarás con este vixir, amaré con este sonido Llamarás con este vixir, amaré con este sonido Llamarás con este vixir, amaré con este sonido Llamarás con este sonido Llamarás con este sonido ¡Feliz! Gracias por ver el video.